Era Darwin con un machete, y se lo clavó en el estómago a Rocky, matándolo al instante, yo agarré a Anais, Penny, y Banana yo, y salimos corriendo hacia la estación de policía. Ya una vez llegado, le contamos todo al oficial Donna, y él nos dijo, mandaré un operativo para capturar a Darwin, pero en eso alguien tumba la puerta. Y entra Darwin, y nos dijo, ya es momento de que mueran, el oficial Donna sacó su pistola, y le comenzó a disparar. Pero Darwin esquivaba las balas, hasta que sacó el machete, y partió a la mitad al oficial Donna, nosotros comenzamos a correr, pero yo me tropecé, y Darwin se abalanzó contra mí, y me dijo, hasta nunca bombardearé en el otro lado, cuando de repente. Darwin cayó al piso muerto, y aparecieron varios policías, ellos le habían disparado, y ellos me dijeron, tranquilo ya todo terminó. Ya ha pasado mucho tiempo desde lo ocurrido, la ciudad sigue tratando de recuperarse después de toda esa masacre, yo vivo con Anais, Penny, y Banana yo, con mi abuela Yoyo, espero que todos los que murieron estén descansando en paz, al igual que Darwin, aunque haya hecho todo esto, sigue siendo mi hermano, y lo quiero mucho, no se si podremos recuperarnos de todo esto, pero tenemos que seguir la vida continua.